La ciudadanía, esperando a los amantes La luz se recuerda por la sensibilidad del día de ajo de ser El aire inquieta y el cielo, y así destruir Los ríos caos a los bosques, que cabrán de vacaciones Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Caminando, rota, sol, contaminando ciudades Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Caminando, rota, sol, contaminando ciudades La basura llega a los ríos de verdad Todo el mundo lo sabe de los años de nada Para cambiar, con las humanas, la mejor enfermedad Esta es nuestra historia, esta es nuestra realidad Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Caminando, rota, sol, contaminando ciudades Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Caminando, rota, sol, contaminando ciudades Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Caminando, rota, sol, contaminando ciudades Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Pero la ciudad que escucha a los hombres, aparece Pero la ciudad de Justicia, de pronto, aparece Caminando en otras cosas, caminando sin hacer